Desde el 2017 hemos trabajado con las 10 reglas para salvar vidas, son pautas que nos ayudan a que todos estemos juntos más seguros. Hoy queremos presentar las nuevas reglas para salvar vidas, fueron creadas después de analizar muchos accidentes que dieron como resultado unas reglas sencillas y simplificadas. Las 10 reglas son acciones que debemos cumplir de manera estricta con la que esperamos prevenir que todas las personas que trabajan para Storm, colaboradores y contratistas, sufran lesiones potencialmente mortales. Ten en cuenta que al romper estas reglas arriesgas tu vida y la de los demás. Si decides no seguirlas, eliges no trabajar para Storm. Por eso léelas, entiéndelas y practícalas. Trabajemos juntos y cumplamos nuestras 10 reglas para salvar vidas, juntos más seguros, para cuidarnos, apoyarnos y proteger.